Vamos directo al grano. Veamos cuáles son las grandes causas de mal aliento y cómo tratar este problema. Y para poder combatirlo, lo más importante es saber qué lo provoca. La buena noticia es que en 90% de los casos lo que está causando el mal aliento no es grave y se puede solucionar en casa con medidas caseras. Pero en el 10% de los casos esto puede ser por problemas más serios que necesitan otro tipo de abordaje. Problemas que incluso están fuera de tu boca, en tus órganos internos. A veces puede requerir incluso cirugía para solucionar el problema. Y quiero hacer hincapié en este problema que es frecuente. Los cálculos o piedra en las amígdalas. Por eso, además de contarte las causas y los 8 consejos más importantes para mejorar tu aliento, te voy a mostrar cuáles son los signos de alarmas, es decir, los principales síntomas que si los tienes junto con el mal aliento, debes buscar atención médica porque puede tratarse de un problema más serio y en algunos casos de una enfermedad grave. El mal aliento en términos médicos se lo llama halitosis y se lo divide en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos las causas fisiológicas, también llamada mal aliento normal, entre comillas, o de causas benignas, es decir, que no representa ninguna enfermedad que lo esté provocando. Por ejemplo, el mal aliento que tenemos cuando nos levantamos, el famoso o la famosa halitosis mañanera. Aquí también se incluye el mal aliento que ocurre después de comer ajo, cebolla, tomar café, tomar alcohol. Y existen varios consejos para mejorar esto. Ya te los voy a contar. Ahora abramos los ojos porque no siempre se trata de problemas benignos o digamos que se solucionan simplemente lavándose los dientes. Muchas veces por debajo del mal aliento existen enfermedades o causas patológicas que debemos identificarlas antes de que se compliquen. Y acá tenemos que pensar en problemas que están dentro de nuestra boca o que están fuera de ellas en los órganos internos. En el primer caso, lo más frecuente que ocurra es la mala higiene. Y esto puede estar asociado a problemas dentales, problemas de las encías, infecciones por hongos en nuestra boca. También puede ser provocado por problemas en las amígdalas, los famosos tonsilolitos. Ya te voy a contar más sobre esto. Puede ocurrir también por boca seca. Ahora cuidado. Debemos sospechar también que puede tratarse de enfermedades que no están en nuestra boca, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, problemas estomacales, problemas intestinales, incluyendo obstrucción intestinal, sinusitis aguda y crónica, infecciones de los bronquios del pulmón, como la neumonía. Incluso algunos remedios pueden provocar mal aliento. Ya te voy a contar por qué. Y también debemos pensar en cáncer en algunos casos. Ahora debemos ver a los pacientes de manera integral, ya que otras enfermedades que pueden provocar mal aliento y no se cura simplemente lavándose los dientes es la insuficiencia renal crónica avanzada, los problemas de hígados cuando son más graves, la diabetes cuando está descontrolada. Y lo más importante de esta charla debe ser esto. Cómo nosotros diferenciamos las causas fisiológicas benignas de las patológicas que requieren un tratamiento o que pueden indicar una enfermedad subyacente. Bueno, el mal aliento fisiológico, aquel mañanero. Hay personas que realmente lo tienen más fuerte y esto se puede solucionar simplemente lavándose más los dientes, pasándose el hilo dental, utilizando enjuagues bucales antes de dormir, hidratándose bien durante el día. Cuando nos levantamos es importante tomar un vaso de agua, no salir de nuestra casa sin haber comido algo, ya que esto facilita muchísimo que el bolo alimenticio al tragarlo arrastre consigo las bacterias que tenemos en nuestra boca, disminuyendo si el mal aliento. Si haciendo esto el problema se soluciona, pronto tenías una causa fisiológica o benigna de mal aliento. Ahora, si a pesar de que te lave los dientes, te pasa hilo dental y todo lo demás, continúas con este problema a lo largo del día o se intensifica mucho o realmente te está afectando en la calidad de vida, debes pensar que tenés una enfermedad subyacente. Pero tranquilo, como te dije, en 90% de los casos esto no es grave, tiene tratamiento. Enseguida te voy a contar ocho consejos muy poderosos que van a mejorar tu aliento. Pero primero, si tienes algunos de los siguientes signos de alarma, debes buscar atención médica cuanto antes, después de ver este video. Primero, si el mal aliento persiste durante el día, incluso después de haberte lavado bien la boca y presta atención acá, dije lavado bien la boca, no solamente los dientes. Ya te voy a especificar un poco más. Segundo, si además de sentir tu mal aliento, también sientes alteraciones en el gusto de las comidas o los líquidos que consumís. Si tenés alteraciones en percibir otros tipos de olores. Esto puede indicar en algunos casos falta de vitaminas, falta de minerales, incluso daño neurológico. Actualmente es muy frecuente que esto ocurra después de la infección por coronavirus, por ejemplo. Presta mucha atención también si además de mal aliento tienes dolor en la boca, dolor en el cuello, dolor al tragar, fiebre, si tienes mucha tos, si estás perdiendo peso, si tienes alguna lesión visible en la boca o si tienes dificultad para tragar los alimentos, dolor abdominal o cualquier otro síntoma asociado. Presta mucha atención también si sientes que tu boca está muy seca, inclusive si tus ojos también están muy secos. Esto puede indicar una enfermedad llamada siogren. Todos estos síntomas que te dije pueden configurar un problema más serio y requieren una investigación más profunda. No es solamente lavándonos la boca que va a mejorar. Hablemos ahora de los tonsilolitos. Fíjense esto que está acá son tus amígdalas, unas estructuras que están en tu garganta y tienen una función importantísima en el sistema inmunológico. Ellas tienen como unos huequitos o cuevas llamadas criptas, dentro de las cuales se pueden acumular secreciones, bacterias, resto de alimentos. Con el tiempo esto queda duro, se mineraliza formando los cálculos o piedras y queda como si fuese un granito de arroz que puede causar un dolor muy desagradable. El problema acá es que a veces se lo puede ver y cuando se lo identifica sabemos cuál es el problema. En otros casos la persona tiene mal aliento y no se notan que tienen estas piedras porque porque estas criptas pueden ser muy profundas y no alcanza a verse a simple vista. Es como que estas secreciones, estas piedras quedan escondidas dentro de estas cuevas y tu médico o el dentista lo va a ver con instrumentos especiales cuando vos consultes por el mal aliento. Ocurre con mayor frecuencia en las personas que tienen las amígdalas más grandes o que tuvieron varias infecciones de repetición, faringitis, amigdalitis, pero pueden formarse en cualquier persona. Ahora la duda más frecuente te lo podés quitar en tu casa utilizando algún hisopo o apretándotelo. Bueno, la respuesta es no se recomienda y existen tres grandes peligros asociados a estas maniobras. Primero te podés lastimar, se puede infectar y te puede sangrar bastante. Segundo, podés estimular el reflejo del vómito. Y tercero, ya vi casos en la emergencia de gente que se tragó el material que estaba utilizando para remover estas piedritas. En las personas que les salen estas piedras repetidamente, que ya utilizaron varios productos para removerlos y nada les soluciona. La solución definitiva puede ser la amigdalectomía, es decir, remover quirúrgicamente las amígdalas. Pero esto debe ser evaluado caso a caso para ver si existe realmente un beneficio con tu médico. Es muy importante diferenciar este problema de la amigdalitis, una infección de las amígdalas provocado por bacterias o por virus que puede dar placas en tu garganta. En estos casos, además de tener mal aliento, vas a tener dolor para tragar, fiebre, malestar y un cuadro muchas veces general o un cuadro viral, como si fuese una gripe asociado. ¿Qué debes hacer si tienes mal aliento? Y te voy a dar ocho consejos importantísimos, los cuales pueden ayudarte independientemente de cuál sea la causa. Primero, bebe líquidos, agua y desayuna al levantarte. Esto puede mejorar mucho el aliento mañanero. Es decir, no salgas de tu casa o vayas al trabajo en ayunas. Recuerde que al ingerir comida o líquidos, ayuda a arrastrar el exceso de bacterias que puedes tener en tu boca al levantarte. Segundo, si tienes boca seca por algún motivo, puedes recurrir a las gomas de máscara sin azúcar, las cuales van a estimular la formación de saliva. En algunos casos, cuando esto no funciona, puedes utilizar incluso saliva artificial. Tercero, mantén una buena hidratación durante el día. No vayas a dormir con la boca seca o digamos estando deshidratado, ya que esto puede aumentar la proliferación de bacterias. La saliva es una de las principales defensas naturales que tenemos en nuestra boca para evitar que los gérmenes proliferen. Cuarto, cepilla toda tu boca, incluyendo tus mejillas, tu lengua y pásate el hilo dental. Quinto, evita comidas, alimentos y condimentos muy fuertes de noche antes de dormir, sobre todo si al otro día vas a tener una cita o una entrevista laboral. Sexto, disminuye el consumo de alcohol, disminuye el consumo de tabaco. Séptimo, utiliza enjuague bucal antes de dormir. Y número ocho, consulta a tu dentista por lo menos una vez al año. Otro consejo importantísimo que te quiero dar. Fíjate si tu boca no está quedando muy seca por causa de algún medicamento que estés consumiendo. Por ejemplo, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, descongestionantes nasales utilizados como antigripales, antihistamínicos, es decir, remedios para la alergia, diuréticos que te pueden estar causando algún grado de deshidratación. En estos casos muchas veces se requiere cambiar o ajustar la dosis del medicamento y puede mejorar simplemente bebiendo más agua. Además, si tienes mal aliento y no mejora con los consejos que te di o tienes algunos de los signos de alarmas que te comenté, marca una consulta con tu médico y tu dentista. Juntos ellos van a determinar si necesitas una investigación más profunda y cuál es el mejor tratamiento para vos. Y si sufres de toncilolitos, lo mejor es marcar una consulta con el otorrinolaringólogo, porque en muchos casos se requiere remover las amígdalas. Espero que el video te haya gustado, resultado informativo. Déjame tu comentario, tu like y compartir este material con tus familiares y amigos. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo.